Tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, señor vicepresidente. ¿Piensa la Junta de Castilla y León dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en sede parlamentaria en materia de transporte sanitario? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Sí, bueno, no es que tengamos la intención de cumplirlo, es que lo veníamos haciendo antes y hemos dado orden específica desde la gerencia para que se haga una auditoría en todas las áreas de salud. Por tanto, ya se hacía con anterioridad al 6 de octubre y se ha dictado una orden para que se haga una auditoría y se tomen las conclusiones pertinentes. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, señor vicepresidente. De nuevo, le felicito, señor Igea, le felicito por su respuesta, como siempre, tan coherente con su Gobierno. Un Gobierno que no dice la verdad nunca y que perjudica los intereses de Castilla y León siempre. Porque, señor consejero, hace dos meses que se aprobó en esta Cámara una moción para instar a la Junta de Castilla y León a la realización de una auditoría a la empresa concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León. ¿Y qué es lo que han hecho ustedes hasta ahora? Se lo digo yo. Inspecciones a la carta. Es decir, inspecciones pactadas en las que, curiosamente, la empresa está preparada cuando los inspectores llegan a revisar los vehículos. Según nos trasladan los trabajadores, y que, por cierto, tienen las pruebas de lo que estoy trasladando hoy aquí y que ponen a su disposición para cuando quiera verlas, si es que no se tapa los ojos, además de los oídos, vehículos nunca vistos con anterioridad que aparecen como por arte de magia para ser revisados en los centros de trabajo, vehículos que, además, provienen de otras provincias e incluso de otras comunidades autónomas limítrofes, sustituyendo a los que se utilizan habitualmente y que, como ya sabe usted, consejero, rozan el millón de kilómetros. Una vez revisados por ese arte del birli birloque, igual que aparecieron, desaparecieron. Bien, esa exhaustiva inspección que hacen o que deberían de hacer y que nada tiene que ver con la auditoría, se limita a una revisión superficial de apenas cinco minutos. Pero siguiendo, además, con esa pantomima de inspección, para comprobar que las ambulancias del Servicio Público de Salud no realizan servicios privados, se utiliza un método muy exacto y riguroso, y espero, además, que se me haya entendido la ironía, y que consiste en preguntar al técnico de emergencias sanitarias delante del superior de la empresa cuáles han sido los dos últimos servicios que ha realizado. Como comprenderá el consejero, ya sabe cuál va a ser la respuesta. Y así, señor Igea, es como cumplen ustedes con su obligación de supervisar el cumplimiento del contrato del transporte sanitario. Si es así como entienden ustedes, que se debe supervisar un servicio público y esencial como este, no es de extrañar, entonces, el deplorable estado de los vehículos. Y que este fin de semana, además, y sirva como ejemplo, se encontraron con carreteras nevadas y neumáticos de invierno, y con las ruedas desgastadas poniendo un grave riesgo no solo a los usuarios del servicio, sino también a los propios trabajadores. Miren, unos trabajadores que, les recuerdo, siguen siendo los peores pagados de toda España, gracias a que la empresa Ambu Ibérica no ha sido capaz, después de tres años, de firmar un nuevo convenio colectivo con sus trabajadores. Lo mismo ocurre, además, con los trabajadores del 112, del centro coordinador, con los que se comprometieron aquí mismo, en esta Cámara, a velar por sus derechos, y que a día de hoy vuelven a ser tratados en régimen de semiesclavitud. Hablamos de servicios que garantizan la protección y la salud de todos los ciudadanos y a los que quieren ustedes precarizar, favoreciendo los intereses de empresas privadas. Por tanto, consejero, le vuelvo a preguntar, ¿cuándo piensan ustedes realizar una auditoría real y exhaustiva al Grupo Ambu Ibérica? ¿O acaso piensan ustedes seguir mirando hacia otro lado? Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Bueno, mire, yo le he contestado que se ha dado orden de hacer una auditoría. Usted me ha dicho, usted miente como siempre, pero cinco segundos después me ha dicho que estamos haciendo una auditoría. Yo, de verdad, no le sigo. No, no le gusta la auditoría, eso sí, le he dicho que es una auditoría de pega, que está pactada, que tal, pero reconocerá que si es de pega es que algo se estará haciendo. Pero si es de pega y se está falsificando y tiene usted las pruebas, ¿qué hace usted que no está en la Fiscalía? ¿Qué hace usted que no está en la Fiscalía? ¿Tiene usted pruebas de que se está falsificando? Vaya usted a la Fiscalía. Ya está bien, dejen de venir aquí a calumniar. Si tienen pruebas de un delito, vayan a la Fiscalía, que es donde tienen que ir. Dicho esto, los centenares de vehículos que están al servicio, en la moción del 6 de octubre, creo que ustedes relataron, se había cuatro, se había seis, que estaban en más de 400.000. Hoy ya están en un millón. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, mire, yo capto la ironía bastante bien, incluso la suya. Pero hay una cosa que no capto bien, y se lo voy a decir. Es que falte usted el respeto a los inspectores del SACIR. Eso no lo capto. Porque me está molestando bastante que usted esté diciendo que los inspectores del SACIR están conchabados con la empresa. Porque no me gusta que falten el respeto a los funcionarios públicos. Soy así de raro. Yo comprendo la situación en la que están los trabajadores y hay un conflicto en una empresa privada que se tiene que resolver. Pero no le admito las cosas que ha dicho. Dice que nosotros queremos precarizar, pero queremos precarizar como todas las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan y mantienen un contrato con esta misma empresa. O son unos criminales en Castilla y León y no lo son en Cantabria, o en Aragón, o donde gobiernan ustedes. Son la misma empresa. Si ustedes han hecho una auditoría mejor, si ustedes en alguna de sus comunidades han hecho una auditoría mejor, no duden en pasárnosla. Nosotros aprenderemos de sus aciertos, como sufrimos sus errores. Muchas gracias. 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 Gracias.